Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Buenos días a todos. Esta es una presentación que ha realizado el Grupo Nacional de Apoyo al Sistema Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de la Subdirección de Servicios Forenses. Vamos a hablar sobre el abordaje interdisciplinario de cadáveres esqueletizados con fines de identificación. En este primero vamos a hablar sobre el contexto armado colombiano que nos sirva como un referente para poder tener en cuenta cómo se va a desarrollar el trabajo y ante los nuevos retos que se nos están presentando el Instituto como dar respuesta a esta clase de retos. Primero pues entonces tenemos en cuenta que el conflicto armado tiene unos antecedentes, una historia y unos actores que han participado a través del tiempo y que se ven reflejados en la violencia y en la desaparición forzada. Podemos verlo desde Gaitán, desde los partidos políticos, después como la guerrilla, las autodefensas, el narcotráfico ha creado situaciones de violencia y de desaparición en el país. Con el acuerdo de paz en el punto número 5, que es acuerdo sobre las víctimas del conflicto, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la jurisdicción especial para la paz y el compromiso sobre los derechos humanos, se menciona que otras medidas de primer orden tomadas en el marco de discusiones del punto 5, víctimas, han sido medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tendrá la siguiente función es fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de los restos en condiciones con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estamos observando cuál es nuestra participación ante este nuevo sistema integral de verdad, justicia, reparación, garantías y no repetición que está conformada por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la jurisdicción especial para la paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto de la razón del conflicto armado. En este decreto, que es el 589 del 5 de abril del 2017, los puntos que eran más relevantes son para nosotros la articulación interinstitucional, es muy importante, la coordinación del capítulo especial del Registro Nacional de Desaparecidos, el apoyo científico del instituto para los procesos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, fortalecer y agilizar los procesos de identificación con el instituto, los cuerpos no identificados o identificados serán preservados por el instituto, es decir, que mantendremos nosotros la custodia de los cuerpos, se solicitará al instituto el examen médico legal de los cuerpos, es decir, que vamos a hacer los análisis forenses que nos permitan lograr esa identificación y entrega digna a los familiares de los cuerpos de las personas desaparecidas. El gobierno fortalecerá al instituto en su infraestructura física, humana, tecnológica y su cobertura territorial. Ante este nuevo reto, el instituto crea el Grupo Nacional de Apoyo al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición mediante la resolución 184 del 5 de marzo del 2021. ¿Cuál es el portafolio de servicios del grupo? Tramitar las solicitudes de información y análisis de la Fiscalía, de la Unidad de Búsqueda y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tengamos en cuenta que nuestro canal y nuestro conducto de comunicaciones es siempre la subdirección de servicios forenses en cabeza del señor subdirector, el doctor Carlos Antonio Murillo. ¿Qué nos permite este canal de comunicaciones? Que todas las solicitudes que sean allegadas van a ser conocidas por la cabeza de la misión del instituto y para que podamos prestar nuestros servicios y nos serán asignados para dar respuesta según corresponda a cada una de las solicitudes. El abordaje forense integral de los cuerpos esqueletizados en el marco de las necroses médico-legales con el fin de determinar causa, mecanismo y manera de muerte. Recordemos que la causa de la lesión o la enfermedad inicial, el mecanismo es el evento fisiopatológico y la manera de muerte son las circunstancias alrededor de los hechos. Recolección y sistematización y análisis de la información relacionada con los reportes de personas desaparecidas y cuerpos no identificados con fines de identificación. La participación en mesas de trabajo interdisciplinar interinstitucional que nos permita continuar con los fines de búsqueda, identificación y entrega de cuerpo. Esta es una labor que hemos aprendido a través del tiempo que hemos transcurrido desde la creación del grupo que nos permite que se fortalezca el trabajo. ¿Por qué? Porque es importante que toda esa información que se recolecte de forma anterior a los análisis permite y aporte en la información. Esto que nos lleva a que toda la información a partir de las diferentes instituciones que participan en el proceso sirva y apoyen la identificación. Jornadas de atención integral a familiares de víctimas del conflicto armado. No solamente esto es dirigido a tomar muestras biológicas de referencia, sino es muy importante la realización de las entrevistas técnico-forencias con fines de identificación, ya sea para su impresión o para crear el registro en el registro nacional de desaparecidos en el CIRDEC, que es el CIRDEC, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, que nos permite que podamos tener el registro de cada una de las personas desaparecidas y esta información que es aportada a través de los familiares y de las diferentes instituciones que participan en el proceso, nos permitan concluir y ayudar en el proceso de la identificación. Actualización de los sistemas y de los aplicativos que conforman el registro nacional de desaparecidos y CIRDEC, asesoría en el procedimiento, normatividad y documentos estandarizados en las temáticas de identificación de cadáveres y búsquedas de personas desaparecidas y, algo muy importante, la Administración Nacional del Banco de Porfiles Genéticos de Desaparecidos, que le da una fortaleza al grupo para trabajar. En el abordaje interdisciplinario de cadáveres esceletizados con fines de identificación, tenemos que tener en cuenta una circular del instituto que es la número 08 del 2011, en la cual habla de casos complejos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un caso en el cual el médico no puede abordar solo, que es un médico que debe estar entrenado, pero debe contar con el equipo interdisciplinario. ¿Cuál es ese equipo interdisciplinario? El antropólogo, el odontólogo, si se requiere el apoyo del genetista y para estos casos la instrucción está muy clara, la indicación en el que se debe solicitar el apoyo para que el director seccional, el director regional, los asesore y diga cómo se va a manejar el caso. ¿Por qué? Porque estos son casos que presentan alteraciones intencionales realizadas con el objetivo de obstaculizar la identificación, ocultar o enmascarar lesiones, ocultar el cuerpo o descartarlo en condiciones que retarten o impidan su hallazgo y por consiguiente la investigación judicial. Igualmente todas las muertes en las cuales se investiga, sospecha, tortura, actividad sexual asociada y o maltrato infantil, muertes en custodia, muertes en combate o enfrentamiento armado. ¿Qué criterios tenemos? Cuerpos desmembrados, descompuestos, mutilados, cuerpos esqueletizados o calcinados y muertes, cadáveres, fragmentos óseos que han aparecido en un contexto atípico. Y muertes con información o sospecha de masacre o genocidio. Muertes atribuibles a un grupo armado, cadáveres con información o sospecha de muertes ocurridas en un combate, cadáveres en los que la autoridad explícitamente sospecha de secuestro, extorsión, desaparición forzada y o tortura. Entonces son casos que requieren del equipo interdisciplinario. En este caso, el equipo interdisciplinario en este momento como está conformado, está conformado por médicos, antropólogos, odontólogos, genetistas, los asistentes y el banco de perfiles genéticos. En este que implica que debemos tener criterios en los cuales están en los estándares para finalizar con la entrega digna de personas dadas por desaparecidas. Bueno, aquí es importante resaltar pues que el trabajo interdisciplinario no solo implica la participación de diferentes profesionales en diferentes disciplinas, sino que estos profesionales deben interactuar constantemente discutiendo los hallazgos que realizan a través de una metodología común que lleve a cumplir unos objetivos planteados que son establecer por la causa, mecanismo, manera de muerte y la plena identificación del cadáver. Pues la importancia del abordaje interdisciplinar radica en la complejidad de los casos analizados pues tanto por el Grupo Nacional de Apoyo como por los diferentes servicios de antropología a nivel país, en donde confluyen pues muchos de los criterios que ya se han mencionado, son cadáveres esqueletizados, generalmente asociados a desaparición forzada y en los cuales se ha realizado la intención de ocultar el cuerpo y obstaculizar su plena identificación. Pues dada la complejidad de estos casos, el Instituto, a través de procedimientos estandarizados de trabajo ha estructurado un conjunto de fases o pasos que se debe seguir durante el abordaje de este tipo de casos. El primero de ellos es la recepción, que es el proceso a través del cual se recibe el cadáver por parte del Instituto proveniente de las diferentes autoridades, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Subdirección Especial para la Paz y, aunque no es autoría, del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Para qué? Para que se realice un examen médico legal del mismo con dos fines principalmente, uno establecer la causa, manera, mecanismo y manera de muerte y la segunda la plena identificación del cadáver. Para nosotros recibir un cuerpo sería aportar una documentación que entre ellas se encuentra pues el oficio de entrega de los elementos materiales probatorios y la evidencia física y la solicitud de análisis de necropsia médico legal con fines de identificación, entre los cuales pues se realiza como mínimo una solicitud de los análisis que pide la autoridad si necesita el análisis de la necropsia médico legal con análisis antropológico, con cotejo odontológico, cotejo genético y otros exámenes complementarios. Otra de las documentaciones que va a aportar la autoridad es el acta de inspección técnica del cadáver y el informe técnico forense de recuperación y entre ellos incluyendo el bosque topográfico que es muy importante para nosotros porque estos documentos pues son de vital importancia que nos permiten establecer cuál es el contexto del cual proviene el caso que estamos analizando. Incluye información como los datos de identificación del caso que son el número de sitio, el número de fosa, la fecha y lugar de recuperación, la ubicación geográfica y descripción del área de recuperación, la metodología de abordaje, cuáles fueron los métodos que utilizaron, el personal interviniente con el cual pues se tendrá que estar dialogando constantemente, los resultados del proceso de excavación que nos indique si se trata de un sitio individual, un sitio colectivo, si es un sitio primario, secundario, si era un sitio adyacente o aislado, si estaba alterado, etcétera, las evidencias físicas y material probatorio que se recupera además de la descripción del cadáver recuperado, las observaciones que son pues todas las anotaciones puntuales que hace el equipo que hace la recuperación en campo y que nos sirven para el análisis y los anexos que pueden ser por ejemplo los bosquejos topográficos, el álbum fotográfico pues que ayudan a complementar toda la descripción que se ha hecho en el informe de excavación. Adicionalmente pues con fines de garantizar la trazabilidad de las evidencias recibidas, todo cadáver recibido para análisis y los elementos asociados debe ingresar con su cadena de custodia iniciada desde el mismo momento de la recuperación, la cual debe ser diligenciada por toda persona que tenga contacto con los elementos materiales de prueba y la evidencia física. Adicionalmente la autoridad debe aportar toda aquella información que considere pueda contribuir a establecer el contexto o a aportar a la identificación del cadáver, por ejemplo entrevistas a familiares, registros de historias clínicas, cartas netales, radiografías, etcétera. La siguiente fase pues es la contextualización, pues a partir de toda la información que recibimos por parte de la autoridad se realizan reuniones a cargo de los coordinadores de los diferentes servicios o grupos y los peritos que conforman los equipos interdisciplinarios en donde se socializa el contexto general del caso y se planifica cómo se van a abordar los casos de acuerdo a las necesidades específicas, las cuales son únicas y por ejemplo pueden existir casos mezclados en donde se recomienda que el mismo equipo interdisciplinar aborde todo el contexto, pero el común denominador de los equipos interdisciplinares que es que inicialmente siempre tiene que estar compuesto de un antropólogo, un odontólogo, un médico y un asistente forense y complementándose pues con los otros profesionales que sean necesarios según la necesidad del caso. La siguiente fase pues es la toma de rayos X y aquí queremos resaltar la importancia de este proceso ya que la toma de rayos X es muy importante ya que nos permite en primera instancia pues determinar el estado en el cual nos llegan los cadáveres esceletizados que vamos a abordar durante el análisis en el instituto. Nos permiten determinar por ejemplo elementos que pueden ser peligrosos y que no hayan sido detectados durante la recuperación como explosivos, además pues nos da una primera mirada de cómo vienen los elementos desde el campo. Adicionalmente nos permite detectar elementos que necesitan ser recuperados durante el proceso de recuperación como en este caso un elemento radiopaco de forma cilíndrica que corresponde a un proyectil de arma de fuego o este elemento radiopaco circular que durante la apertura pues verificamos que corresponde a un pendiente que es muy pequeño. Entonces la radiografía nos permite pues hacer la salvedad para realizar su recuperación durante la apertura. El siguiente paso sería la apertura y limpieza. Entonces este es el proceso a través del cual el equipo interdisciplinar pues realiza la documentación de manera sistemática y continua de las condiciones en las cuales llega el cadáver. Sabemos si el cadáver está frágil, si tiene tejido blando, si las estructuras se encuentran fragmentadas, además de documentar los elementos asociados del mismo. Posterior a esto se realiza pues la limpieza del cadáver, la cual se realiza según las condiciones en las que viene el cadáver. Puede realizarse de manera seca con cepillos de cerdas suaves, se puede utilizar agua corriente y también cepillos de cerdas suaves. O en los casos en los cuales el cuerpo conserve tejidos blandos, se pueden recurrir a otro tipo de instrumentos como la marmita, que la vemos aquí en la mitad de la diapositiva. Para posteriormente realizar el secado de las estructuras óseas en un ambiente controlado a través de las cabinas de secado, que la pueden observar al lado derecho. La siguiente fase es la reconstrucción. Y aquí queremos resaltar la importancia de la reconstrucción dentro del análisis interdisciplinar, porque es uno de los procesos que implican más tiempo, ya que para realizar los posteriores análisis que haya lugar, las estructuras que se encuentran fragmentadas deben ser reconstruidas documentándose fotográficamente tanto el estado inicial de las mismas como su condición final. Como pueden ver en este momento en la diapositiva, pues es muy diferente realizar el análisis en un caso en el cual las estructuras están completamente fragmentadas a cuando se encuentran reconstruidas. Y esto, por ejemplo, nos puede ayudar a determinar cuál es la cantidad mínima de eventos que no podríamos haber descrito cuando las estructuras se encontraban fragmentadas. La siguiente fase es la individualización y el análisis interdisciplinario ya a nivel de laboratorio. Y pues después de que se realiza este proceso de apertura y limpieza, se cumple una serie de procesos y tareas estandarizadas. Por ejemplo, la individualización nos permite establecer cuál es la cantidad mínima de individuos. Y ya la vamos a hablar un poco más adelante y describir pues una serie de aspectos relacionados con el perfil biológico y las alteraciones del cadáver. Adicionalmente, pues se realiza la emisión de los informes con su respectiva revisión técnica. Lo que permite esta revisión técnica es cumplir pues con los parámetros de control de calidad de los mismos. De manera interdisciplinar se realiza la toma de muestras con fines genéticos en el cual el equipo interdisciplinar, incluido el genetista, pues aportan según sus conocimientos cuáles deberían ser las muestras que se deberían tomar de acuerdo a las condiciones del caso. El común denominador y los mínimos, los estándares mínimos dicen es que se debe tomar una muestra de esqueleto craneal y otra muestra de esqueleto post craneal y en los casos de casos mezclados se debe realizar una toma de muestras óseas de cada uno de los individuos, grupos o conjuntos establecidos de manera representativa. Bueno, cada una de las disciplinas aporta desde su experticia y es por eso que, por ejemplo, la antropología puede ayudar a determinar si los elementos que se nos entrega para análisis corresponden a estructuras óseas o no, si estas estructuras óseas son de origen humano o son de origen animal, si se trata de un hallazgo de interés forense o por el contrario es un hallazgo de interés arqueológico que cuenta con cientos o miles de años de antigüedad, también nos permite establecer, como en el caso de la fotografía, la individualización, que es determinar cuál es la cantidad mínima de individuos que está representado en las estructuras óseas que nos aportan. Adicionalmente, pues podemos determinar el perfil biológico del cadáver analizado a nivel de sexo, un rango de edad, un rango de estatura y es importante aclarar que en ese momento ya no se habla de establecer lo que es el patrón racial, la filiación poblacional o la raza. Por su parte, la odontología se encarga también, pues, de determinar características individualizantes a nivel óseo, fracturas, en cuanto a la odontología también realiza análisis de características individualizantes como fracturas, variantes anatómicas, patologías óseas, además de lesiones por diferentes mecanismos, como los mecanismos de proyectil de arma de fuego, contundente, cortocontundente, cortante, exposición a altas temperaturas, etc. Además de las alteraciones tafonómicas que sufre el cuerpo, que son los cambios que se producen en el cuerpo después de realizar su inhumación y la posterior recuperación. De nuevo, como la odontología también aporta a estos criterios que estamos analizando, a través de la individualización, el establecimiento de la edad dental, que es conciliada con la edad ósea establecida por antropología, la presencia de alteraciones antemortem, perimortem o postmortem, y las características individualizantes que puedan contribuir al proceso de individualización, como las ausencias dentales, la presencia de prótesis, particularidades en la morfología de la mordida, patologías, etc. Finalmente, el médico se encarga de conciliar e integrar todos los resultados de los diferentes análisis, el análisis de los elementos asociados, prendas, objetos personales, etc., así como el establecimiento de la causa, manera y mecanismo de muerte del individuo de acuerdo a la información aportada por las diferentes líneas de evidencia que se han integrado en este punto. Bueno, en algunos casos serán necesarios algunos estudios complementarios de acuerdo a las particularidades del caso. Por ejemplo, si necesitamos determinar el tipo de material del que está hecho determinado objeto, como una fibra, podemos enviarlo a biología para que se nos indique, por ejemplo, si se trata de un elemento de origen vegetal, animal o es sintético. Asimismo, cuando encontramos elementos metálicos durante el análisis, estos son enviados a balística para que se nos indiquen si este material metálico es de interés balístico, si corresponde a un proyectil de arma de fuego, si es posible determinar el calibre del mismo, o por el contrario, si se trata de un elemento metálico que hace parte de una metralla asociada a un elemento de un artefacto explosivo. Continuamos con otro tipo de análisis complementarios. Bueno, los análisis genéticos en el proceso de identificación son una herramienta porque permiten complementar estos análisis de identificación humana, como por ejemplo la individualización de los cuerpos en condición de no identificados o fragmentos a partir de estos cuerpos esqueletizados y asimismo establecer parentescos biológicos. El perfil genético se puede obtener entonces a partir de muestras óseas obtenidas de los cuerpos en condición de no identificados o a partir de muestras sanguíneas a partir de los familiares relacionados con estos. Una vez obtenidas estas muestras, se puede obtener el ADN, el cual es una molécula que contiene información genética que se transmite de generación en generación, la cual contiene características heredables que un 50% son heredables de madre y un 50% de padre. Estas características heredables son, por ejemplo, color de ojos, tipo de cabello, forma de las orejas y estas características conforman un conjunto al cual llamamos técnicamente un perfil genético. En este contexto, en este perfil genético, usamos marcadores moleculares para los análisis llamados STRs. Una vez obtenidos estos perfiles genéticos, podemos observar acá en esta diapositiva un pedigree o familiograma, el cual, una vez obtenidos los perfiles genéticos, nos van a permitir establecer relaciones biológicas para esta identificación. Es importante resaltar que los familiares más informativos son aquellos en primer grado de consanguinidad, como son la madre biológica, el padre biológico o los hijos. En algunos casos, el cónyuge, si hay hijos, también nos puede aportar para hacer unas comparaciones entre el perfil genético del cuerpo no identificado y estos familiares. Es de resaltar que al identificar, es frecuente observar que no siempre se cuentan con familiares en primer grado de consanguinidad, como padres o hijos. Por lo tanto, los hermanos biológicos, es decir, de padre y madre, también nos puede dar un aporte. Sin embargo, se recomienda que estos hermanos sean entre dos o tres. Una vez obtenidos, entonces, estos perfiles genéticos, y como les comentaba, en algunos casos que no se tienen familiares, no se cuenta con familiares en primer grado de consanguinidad, se realizan análisis complementarios o especializados. Uno de ellos son los análisis de mitocondrial, el cual nos permite establecer relaciones familiares por línea materna. Otro tipo de análisis es usando marcadores uniparentales a partir del cromosoma Y, en donde se puede observar haplotipos entre varones relacionados de una misma familia para saber solo si comparten el mismo haplotipo dentro de esta familia. Una vez obtenidos estos perfiles genéticos, podemos aplicar estrategias como ingresando al banco de perfiles genéticos, el cual nos permite realizar búsquedas con el fin de encontrar coincidencias que, al encontrarlas, pueden ser descartadas o verificadas. A continuación, entonces podemos observar a la izquierda una coincidencia en la cual podemos observar un perfil genético a partir de una muestra ósea coincidente con perfiles genéticos de familiares, en este caso de padre y madre biológica. A la derecha podemos observar una no coincidencia en la cual hasta el momento, en el momento de la búsqueda, no se encuentra una coincidencia. Sin embargo, entonces, el proceso para realizar esta búsqueda en el banco de perfiles genéticos con fines de identificación, es importante la solicitud al banco de perfiles genéticos para que éste, mediante un administrador del banco, realice las respectivas búsquedas periódicas. Se tienen dos caminos. Una, que al realizar la búsqueda se obtenga un resultado negativo y se reporte la búsqueda negativa o dos, se encuentre una coincidencia, la cual debe ser verificada, esta información, especialmente la información no genética por el equipo interdisciplinario conformado por el médico, antropólogo y odontólogo. Una vez verificada la información, pues hay dos caminos. Uno, la información genética puede ser no coincidente, es decir, que puede ser una coincidencia de producto del azar y se informa como un reporte de búsqueda negativo. O dos, una vez realizada la verificación del equipo interdisciplinario, es necesario que se verifiquen los análisis genéticos, por ejemplo, en el laboratorio o se amplíen las entrevistas a partir de los familiares o se amplíen el número de familiares. Una vez entonces se haya realizado la verificación, el equipo conformado por los genetistas genera un informe pericial de genética de verificación. Es importante aclarar que este informe no identifica, pero sí es un aporte al complemento del informe de individualización que lo realizará posteriormente o continuará el proceso el médico forense encargado de la identificación. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Ya después de nuestra explicación de la parte genética, tips para recordar. Entonces, como mínimo, dos muestras para tomar, craneal y post craneal. Dependiendo del contexto de cada caso, ustedes se elegirán y se tomará la decisión por el equipo interdisciplinario para tomar las muestras que vamos a dejar. Tener en cuenta el acceso nuevamente para poder tomar las muestras en caso de que el perfil que se obtenga no se logre obtener perfil y requiera tomarse nuevamente muestras. En este caso, ustedes necesitarán dejar otra muestra adicional evaluando el contexto y la situación que están. Entre los avances y la tecnología que hemos visto a partir de la evolución de la técnica, hemos visto cómo inicialmente se tenían de 12 a 16 marcadores y en este momento estamos de 24 a 30 marcadores. Importantísimo la necesidad de contar con familiares genéticamente informativos, como lo mencionaban anteriormente, papá, mamá e hijos o gemelos podríamos tener y es muy importante que nos permite y nos da facilidad para poder realizar el análisis genético y poder realizar los protejos. Hablamos de la importancia del ELR, que es una probabilidad que dos muestras estén relacionadas, una hipótesis entre comparación entre H1 y H2, en la cual esta primera hipótesis nos dice que corresponde o no, o se excluye o no se excluye de ser hijo, dependiendo del parentesco biológico, que se nos ha informado, por eso es importante que cuando se realice el consentimiento informado y esa toma inicial de la muestra y la entrevista se puedan realizar y obtener la información correcta que nos permita plantear estas hipótesis. Ustedes observan que cuando les lleguen los resultados de genética, estos análisis serán en números largos de millones, de billones, trillones, que nos tengan la importancia de esta probabilidad que se esté planteando. Recordar que la información que se obtiene en su momento es muy importante sobre el parentesco. Es importante aclarar que en ocasiones son padres de crianza, entonces por eso los resultados que obtenemos no nos están informando y se requiere nuevamente entrevistar y mirar qué está ocurriendo, entonces por eso es ese primer contacto muy importante. Y recordar que tenemos bastantes líneas de evidencias que son diferentes y que la genética por sí sola no identifica. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el proceso de identificación y es una comparación de información antemortem con una información postmortem. Aquí nos referimos con antemortem. ¿Cuáles fueron esos hallazgos en vida de la persona? ¿Cuáles son las circunstancias, la historia clínica, la historia odontológica, la radiografía que se tomó versus los hallazgos postmortem, es decir, los hallazgos que hemos procesado durante los análisis y que son nuestros resultados de la necropsia? Bueno, tenemos líneas de identificación. ¿Y cuáles son esos procesos de identificación que nos ayudan? Los procesos de identificación son los hallazgos y los resultados de antropología que nos permiten establecer el sexo, la estatura, las lesiones, en qué contexto se encuentran, la odontología que nos permite observar cuáles son las características relevantes que permiten ser únicos e individualizantes, las diferentes características que nos anotan de los familiares y fuera de esto, cuáles son los resultados de genética. Hay que recordar que los cuerpos que estamos observando nosotros en este momento se han partido las características que se encuentran en los tejidos blandos. Ya no vamos a poder observar un tatuaje, no vamos a poder mirar lesiones que en vida pueden tener en la piel o en el tejido celular, cutáneo, en los músculos, porque no dejaron lesiones representativas en el hueso. Además, tenemos que tener en cuenta las características de la región donde esta persona desapareció, dónde se encontró y cuáles son los hallazgos. Todo este contexto nos va a permitir cómo lo tenemos nosotros elaborado en un informe integral de identificación que nos permite contextualizar el caso y realizar ese análisis de variables. La primera parte siempre es datos de referencia, en el cual nos va a decir dónde se halló, cuál es el número del caso que corresponde, cuál es la autoridad, quién es el médico que está elaborando, el equipo que elabora el caso y cuáles son el sexo y la edad de esta persona. Son los datos de referencia que tenemos. Los datos de comparación, vamos a comparar, lo podemos hacer a una o dos casillas de comparación. La primera casilla podrá ser la información que nos están aportando los familiares, que son la información ante muerte. La segunda casilla son los hallazgos que nosotros hemos encontrado en nuestro proceso actual de necroxia, pero podemos contar con información previa, preliminar, en la cual se realizó una primera necroxia. Entonces nos va a permitir tres casillas de comparación. La primera, entonces, variable que vamos a corroborar en la fecha de desaparición con la fecha del hallazgo. Ahí incluiríamos la fecha de la necroxia si tenemos en este caso cuando se realizó la primera necroxia. En lugar de desaparición y del hallazgo, acuérdense que la población migra es cambiante, entonces tenemos que mirar todo este contexto. ¿Cuáles son las circunstancias de los hechos y los hallazgos? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué nos está informando la familia? ¿Y cuáles son los hallazgos en los cuales la autoridad hizo la recuperación? Acuérdense que Medicina Legal no cumplió funciones de policía judicial. Nosotros iniciamos desde los análisis forenses a partir de una solicitud de la autoridad competente y la autoridad, ya sea Fiscalía, CICR, Unidad de Búsqueda o la Jurisdicción Especial para la Paz, realizará la recuperación de los cuerpos. En este contexto, pues tenemos que mirar cómo se recuperaron y cuáles fueron los hallazgos para la recuperación. La familia no siempre tiene la historia porque solamente puede observar que se lo llevaron y no podemos saber qué más pasó o pierde su rastro y desconoce qué pasó. Entre las otras variables, pues, lo que vamos a contextualizar es sexo. Entre el sexo vamos a mirar cuáles son los hallazgos de antropología y si en ocasiones no se puede determinar por las condiciones de las estructuras óseas. Vamos a mirar si se logra por la parte genética, el informe genético en el cual nos va a describir y nos van a reportar si es de sexo masculino o de sexo femenino. La edad, esta edad hay que tener en cuenta con la fecha de desaparición y mirar la edad cronológica. Además, cuáles son los hallazgos y comparaciones que nos está dando odontología, antropología. Recuerden que siempre se dan intervalos para mirar y tener un contexto. Ahí hablamos de la estatura, igual la estatura. Vamos a tener en intervalos también la estatura. ¿Cuáles son esas características individualizantes? Entonces, ¿cuál es lo que recuerda la familia? ¿Qué nos está reportando en su registro nacional de desaparecidos? En cada caso, es decirle, por eso es importante cada vez que se actualice, se complemente esta información para mirarlo. Los otros que tenemos que mirar son las lesiones y estas lesiones que ellos nos describen o las lesiones de los hallazgos o de las circunstancias son las lesiones que estamos encontrando en el cuerpo y cuáles son los hallazgos. En ocasiones, acuérdense que las lesiones solo comprometen tejidos grandes o órganos que no nos producen lesiones en el tejido óseo. Las prendas, como fue visto por última vez, ¿cuáles son los hallazgos? Recordar que hay un tiempo en el cual las personas pueden estar vivas y no fallecen muy pronto a la parte de su desaparición. Entonces, tendríamos que mirar cuáles son y con ese tener en cuenta ese aspecto. El resultado del cotejo genético, entonces, es muy importante para mirar nuestra comparación y nuestro resultado. También es importante saber, y es una pregunta que siempre hemos realizado, si es la única persona que está desaparecida de esa familia. ¿Por qué? Porque puedo tener varios hijos desaparecidos y al tener varios hijos desaparecidos, el cotejo genético me va a decir que es hijo de la señora, hijo del señor, pero no me va a decir cuál de esos tres hijos desaparecidos corresponde. Por eso, nuestra información y nuestras características que hemos observado que son individualizantes es el contexto y las circunstancias de la desaparición. Pero si tenemos unos resultados en los que me dicen que es hijo del señor o de la señora, pues tendremos que averiguar también si tiene hijos esta persona desaparecida que me permita hacer la individualización, porque ahí sí podremos decir que es papá del hijo del que estamos buscando. Bueno, y al final concluiremos cómo es la parte de la identificación, si se identifica, si es exclusión de identidad o es evidencia insuficiente. No nos permite dar la información con la que tenemos en este momento para establecer la identificación. Para nosotros siempre es muy importante contar con un documento de identidad que nos permita realizar posteriormente el certificado de función y así mismo identificarlo. Cuando hablamos de se identifica es que se establece a partir de la información que obtenemos la correspondencia entre la información antemortem y cosmortem y que no tengamos presencia de discrepancias inexplicables. ¿A qué me refiero con esto? En el cual, por ejemplo, si una amalgama estaba en el diente 21 y la pusieron en el diente 22, pues tendremos que mirar si eso es inexplicable o eso es error del operador, es decir, el que está analizando entre la primera y la segunda necropsia o quien aportó, o si tenemos unas radiografías que nos permitan explicar que ese implante que estamos observando está correcto y no está adecuado es en el registro de la historia clínica. Entonces, tenemos que discutir y analizar todas estas posibilidades. La exclusión de identidad, pues es en la que se dice que no corresponde, que la información no es correcta y que nos permite identificar, sino corresponder a otro cuerpo. Bueno, entonces, con relación a las entregas dignas y a las explicaciones técnico-científicas, tenemos un procedimiento en el cual lo importante es que podamos conformar un equipo que permita desde el inicio, y esta parte pues no le corresponde al instituto, es ese acercamiento psicosocial con la familia y prepararlo para el momento. El instituto conforma y hace parte de las diferentes instituciones que van a realizar la entrega, en el cual nos corresponde o nuestra labor en esta entrega y explicación técnico-científica es comentarles e informarles cuáles fueron los hallazgos de la necropsia, los resultados y cómo llegamos a la certeza que el cuerpo que les estamos entregando corresponda al ser querido que en este momento se les está entregando y que no tengan lugar a duda que corresponde con el cuerpo y que esté identificado de manera adecuada y correcta. Y le realizaremos todas las, y resolveremos todas las dificultades o las inquietudes que tengan ante esa identificación, ante ese proceso. ¿Qué nos permite esto? Que los familiares se puedan acercar a la verdad y resolverle las inquietudes a partir desde el aspecto técnico-científico con relación a los hallazgos del cuerpo y a la identificación. En este entonces se participan con las diferentes entidades y corresponden, fiscalía, unidad de búsqueda, jurisdicción especial para la paz, y también aprovechamos nosotros para poder tener acercamientos con los familiares en los cuales nos permiten obtener más información en casos en los cuales sabemos que siguen las personas desaparecidas. Importantísimo la jornada de detención e integrar a familiares de víctimas en el conflicto armado. Entonces siempre hay que aclarar que nosotros tenemos o el banco tiene el perfil de múltiples cuerpos en condición de no identificados, que no se ha logrado su identificación y en los cuales al realizar las búsquedas no se ha logrado la coincidencia con los familiares. Aquí estamos haciendo la invitación a que sigamos tomando una muestra de referencia de los familiares y que le realicemos la entrevista técnico-forense con fines de identificación. Estas jornadas requieren planeación, estas jornadas requieren una articulación interinstitucional que nos permita en primera instancia revisar si los familiares ya tienen muestras en el banco de perfiles genéticos de desaparecidos, conocer el estado de esta muestra, si ustedes pueden participar, ustedes observarán que cada uno de los familiares y cada uno de los desaparecidos vamos a mirar quién es el que le falta la muestra para no repetir la toma de muestras, sino mirar qué otros familiares son informativamente genéticos que se requiere tomar la muestra, mirar el estado en que está esta muestra, si ya está analizada, si está procesada, si está ingresada en el banco y cuándo se ha realizado la búsqueda o su última búsqueda. Recordar que las búsquedas son constantes, que esta búsqueda cada vez que me ingresan el perfil de un familiar se busca contra todos los cadáveres en condición de no identificados y lo mismo, cada vez que se ingresa el perfil de una muestra que corresponde a un cadáver en condición de no identificados, se busca contra todos los familiares. Entonces, es una búsqueda constante que se realiza todos los días y se mira. En estas jornadas también se participan todas las entidades y esta articulación que se realiza se hace con el fin de orientar a los familiares de mirar qué tenemos que organizar para que se les pueda atender de una forma favorable que puedan tener todos respuestas a sus diferentes inquietudes. La recolección de la información antemortem con fines de identificación definitivamente es importante que esté un personal calificado que les pueda dar la información que sea apta para ellos adecuada y que les llegue y que puedan expresar todas sus inquietudes y que puedan ser resueltas en este momento o que se les pueda dar orientación a qué entidad pueda resolverlo. Siempre hablamos de la calidad del dato en el sistema es una responsabilidad de todas las instituciones en las cuales debemos buscar de forma adecuada si contamos con la persona desaparecida para evitar duplicidad para evitar tomar la muestra nuevamente sino que ya la familia pueda tener el familiar pueda tener su certificado en el cual se les aportó la muestra y que sepan cuál es el código con el que les corresponde. Contar con espacios adecuados y dependiendo tenemos que tener también el enfoque diferencial mirar con qué población estamos tratando si requerimos de un intérprete o no. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? El trabajo interdisciplinario definitivamente es muy importante la importancia del contexto no son casos aislados siempre hay una historia y siempre tenemos que revisarla. El trabajo con las familias este es un acercamiento que hemos realizado y dependiendo del área del instituto donde se encuentre pues será más cercano ese trabajo pero eso es lo que queremos nosotros como forenses acercarnos más que ellos conozcan nuestro trabajo que conozcan cuáles son las dificultades que conozcan cómo nos pueden apoyar y nosotros también cómo podemos resolver todos los interrogantes que ellos tienen y cómo es que se demora tanto tiempo el laxo que no es tan sencillo decir que han pasado años para lograrlo poderles explicar cómo la tecnología ha evolucionado ha mejorado que nos ha permitido lograr continuar con la identificación la integración de diferentes líneas de evidencia entonces recordemos la genética no identifica es una línea de evidencia que nos permite orientar y llegar a esa identificación importante la articulación interinstitucional e institucional en la que se pueda coordinar siempre desde una cabeza en la cual conoce todo y pueda permitir ese enfoque para el apoyo en la identificación y que lo creemos todo en pro de las familias que están buscando a sus seres desaparecidos la gestión para la identificación es un proceso definitivamente no es un resultado solamente sino es una integración de la información y requiere pasos y requiere tiempo y requiere estar pendiente de cada caso para seguir impulsando el caso el enfoque diferencial que mencionábamos en los sistemas de información la calidad del dato es importante y es responsabilidad de cada uno de los funcionarios que esté ingresando la información de actualizarla de saber que si se requiere y se evidencia duplicidad pues poder informar esta a los conductos adecuados para que se pueda revisar y se pueda hacer el análisis de cada dependencia en la cual le corresponde esta labor los procesos y procedimientos estandarizados en el sistema de calidad y en ese si es importante como el instituto a través del tiempo ha aprendido o mejorado sus procesos y tiene un procedimiento establecido para cada proceso desde las necrosis de cadáveres esqueletizados el análisis interdisciplinario forense la parte de antropología de odontología el proceso de identificación de verificación y el trámite y custodia de los cuerpos son diferentes procesos en los cuales el instituto ha prorrogado para que todos sus funcionarios puedan tener claro cuáles son los requisitos mínimos en los cuales se debe trabajar y en caso de que no se pueda realizar poder tener el contexto y el análisis en las reuniones interdisciplinarias cuáles son nuestros retos el universo de personas desaparecidas continuamos en el conflicto este no finalizado la capacitación permanente de los peritos que participan en la búsqueda de los desaparecidos el cuidado psicosocial de los forenses también es muy importante la actualización permanente de los procesos y procedimientos estos cambian a través del tiempo y nos hemos mejorado y en caso de las observaciones cada uno sabe cómo trabajar a través del sistema de calidad la necesidad de la recolección de la información de datos antemortes y de las muestras genéticas de los familiares es muy importante que podamos contar nosotros con el contexto para poder trabajar la sensibilización de la población colombiana ante los retos que se están presentando y el fortalecimiento interinstitucional las campañas que ustedes observan para reportarlos no tenemos que esperar más de 24 horas 48 o 72 horas como se mencionaba antes sino tenemos que reportarlo ya siempre estarán nuestras campañas donde están nuestros desaparecidos recuerda que una gota de tu sangre puede ayudar a encontrarlos esto es como lo más significativo para que podamos siempre replicar esta información se pueden acercar a cualquiera de las sedes del instituto sin orden que los familiares van a ser atendidos por los funcionarios les regamos es que tengan un tiempo para que se les pueda realizar la entrevista y se pueda tomar la muestra biológica de referencia y en la semana y en la semana internacional del desaparecido nos preguntamos y si fuera uno de los tuyos entonces siempre nos quedará esa misión como funcionarios del instituto de seguir trabajando en pro de las familias y en la búsqueda de las personas desaparecidas y nos seguimos preguntando y si fuera uno de los tuyos que vamos a hacer y como cómo vamos a aportar cuál es el granito de arena que cada uno de los funcionarios va a realizar en la identificación y en la búsqueda este es un grupo de les dejamos nuestros contactos para que puedan comunicarse con el grupo y estamos atentos siempre a poder apoyarlos y poder contar con cualquiera de sus interrogantes y sus comentarios de poder realizar la información gracias esta es una labor del grupo nacional de apoyo al sistema de verdad justicia reparación y no repetición de la subdirección de servicios forenses del instituto nacional de medicina legal y ciencia forenses instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses